El Increíble Mundo de Gombal 2002-13 Nick, ¿qué hacemos? No sé, Gombal, tuve a pensar en algo. ¿Y si jugamos Dragon Ball X Nover para PlayStation 3? Claro, Gombal, a jugar Dragon Ball X Nover para PlayStation 3. ¿Y si llamamos a Víctor y Valentino que juegue con nosotros? Gombal llama a Víctor y Valentino que jueguen la PlayStation 3. Hola Víctor y Valentino, ¿quieren jugar Dragon Ball X Nover para PlayStation 3? Vengan. Sí, 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 queremos jugar Dragon Ball X Nover para PlayStation 3. Ya llegamos con Gombal y Nick a jugar con ustedes. Somos dos controles de PlayStation 3 porque ustedes nada más tienen dos, entonces serían cuatro. Y hay que ver que ponemos nosotros los jugadores. Nosotros vamos a ponernos a Goku y Vegetta y ustedes pongan otras personas de Dragon Ball. ...de jugar de una vez. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta 777 en un nuevo directo de Dragon Ball. Y ya os comenté que tenía bastantes ganas de subir algún título de esta entrega al canal, pero no lo he hecho hasta el momento, principalmente porque los últimos juegos que salieron para esta nueva generación no me terminaron de convencer. Por ello, en el día de hoy vamos a ver qué tal está este nuevo título. Y de hecho creo que el último al que jugué en plan serio, serio, serio fue el Budokai Tenkaichi 3, ¿sí? En el combate contra Freezer. Ok. Se supone que esto debería ser una especie de tutorial. Es un tanto extraño que comencemos contra Freezer, de hecho. ¿Vale? Aquí será para... ¡Oh! ¡Madre mía! Todavía no sé cómo... ¡Ah! Vale, 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 vale. Así, perfecto, se utiliza la energía. ¡Genial! Tiene que haber un cambio de cámara que sería lo más... ¡Ahí estamos! Vamos, fijaos. Puedo cambiar de cámara, ahí estamos, en primera persona... Bueno, en primera persona. Sigue siendo tercera persona, pero mucho más cercana. O por el contrario, cambiar a esto. ¿Lo veis? Aquí me pongo o me pongo aquí. Aquí o aquí. Hasta el momento eso me gusta. Bueno, en cuanto a los controles, el B sería para... ¡Vale! ¡Exacto! ¡Un chaval! ¡Se cubre! ¡Y de momento! ¡Sí! Tampoco ha cambiado mucho. ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Vale! No sé cómo se carga la energía. ¡Dios! ¡Chaval! ¡Se me hace un tanto extraño que esto sea una especie de tutorial! ¡Uuuh! ¡Chaval! ¿Dónde estoy? Y no te lleguen a explicar exactamente cómo se juega. Es un golpe a botones de momento, aunque ya iríamos comprobando más adelante cómo se hace. ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok! ¿Y ahora qué? ¿Vale? ¿Empiezo un tanto extraño? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ganaste, Víctor! ¡Vemos otra vez más! ¡Sí! En el combate contra Freezer. Ok. Se supone que esto debería ser una especie de tutorial. Es un tanto extraño que comencemos contra Freezer, de hecho. ¿Vale? Aquí será para... ¡Uuuh! ¡Madre mía! Todavía no sé cómo... ¡Ah! Vale, 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 vale. Así, perfecto. Se utiliza la energía. ¡Genial! Tiene que haber un cambio de cámara, que sería lo más... ¡Ahí estamos! Fijaos. ¿Puedo cambiar de cámara? Ahí estamos, en primera persona... Bueno, en primera persona. Sigue siendo tercera persona, pero mucho más cercana. O por el contrario, cambiar a esto. ¿Lo veis? Aquí me pongo, o me pongo aquí. Aquí, o aquí. Hasta el momento eso me gusta. Bueno, en cuanto a los controles. El B sería para... Vale. Exacto. ¡Uuuh! ¡Se cubre! Y... De momento... Sí, tampoco ha cambiado mucho. ¡Perfecto! ¡Uuuh! ¡Vale! No sé cómo se carga la energía. ¡Dios! ¡Chaval! Se me hace un tanto extraño que esto sea una especie de tutorial. ¡Uuuh! ¡Chaval! ¿Dónde estoy? Y no te lleguen a explicar exactamente cómo se juega. Es un golpe a botones de momento. Aunque ya iremos comprobando más adelante cómo se hace. ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Vamos! ¡Uuuh! Vale, vale, vale. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Empieza un tanto extraño luchando contra Freezer. Generalmente suele haber una especie de tutorial previo a todo esto, pero en esta ocasión comienza a ser en combate. Eh... Ya ganamos Valentino. Bueno, ya ganamos, Víctor. ¡Oh! No pusimos a ganarles a ustedes, Víctor y Valentino. Estas son muy fuertes de que les vamos a aventar sus controles a ustedes. Wooow, 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 Wooow. Gombal y Nick, ¿cómo se atreven a aventar nuestros controles a nosotros? Vamos a decirles a sus papás. Porque les ganamos. Lucha-Aaah. Luis. ¿Qué pasó? Porque gritan. Gombal y Nick, nos vendo los controles de Playstation 3 porque les ganamos. Por favor castíguelos. Con Val estás castigado por 68, 76, 69, 96, 69, 86, 98 días. Que estás castigado por 1.005.000 días.